hola amigos del internet bienvenidos a solo excel en este tutorial les voy a mostrar cómo podemos crear un muro de vídeos en cuadrículas con la que lograremos obtener la misma apariencia de una videollamada por zoom justamente como los ejemplos que están viendo ahora y vamos a hacer todo esto dentro de android premiere pro este ejercicio un poco complejo porque lleva algo de matemáticas pero nada de qué preocuparse ya que si siguen el paso a paso verán que no es tan difícil de realizar es hora de movernos a premiere y empezar con la edición bien ahora que estamos dentro de premiere lo primero que vamos a hacer es crear una secuencia nos dirigimos a nuevo elemento secuencia configuración y en modo de edición desplegamos seleccionamos dslr en tamaño al cuadro tiene que estar en 1920 x 1080 16 a 9 aceptamos lo siguiente es dar clic derecho sobre el encabezado clic en mostrar metadatos desplegamos en la primera viñeta y aquí la única que queremos habilitada es vídeo info la seleccionamos ok y listo esto fueron solo algunos ajustes de último momento ahora si vamos con el tutorial como pueden ver en el panel del proyecto necesitamos vídeos con una proporción de 6 9 justo como los clic que tenemos aquí algunos de ellos tienen 1920 x 1080 y otros tienen 3840 x 2160 que es la resolución del 4k entonces para empezar los seleccionamos todos los 9 vídeos y los arrastramos a la línea del tiempo a continuación empiezo a apilar todos los clic uno sobre otro podemos hacer esto arrastrando un vídeo a la vez de esta forma este vídeo tiene audio así que le doy clic derecho lo desvínculo selecciono el audio y lo borro y lo coloco encima y como pueden ver todos los vídeos tienen diferente duración pero eso por ahora no importa siempre y cuando tengamos 9 clic uno sobre otro bien lo siguiente es cambiar las diferencias en la resolución podemos hacer esto seleccionando todos los clic y luego clic derecho seleccionamos escalar al tamaño del marco esto cambiará todos los vídeos al tamaño de la secuencia que es 1920 x 1080 en el paso número 2 lo primero que vamos a hacer es igualar en duración todos los vídeos y para hacer esto primero necesitamos cambiar a la herramienta navaja presionando la tecla C o dando clic en este icono y luego vamos a cortar todas las pistas para que todas tengan la misma longitud del vídeo más corto ahora cambio de nuevo a la herramienta selección ya sea presionando la tecla V o dando clic en este botón y después seleccionamos las partes que hemos cortado vamos a remover esas partes porque no las necesitamos para este tutorial presionamos borrar por lo que ahora tenemos nueve clics apilados con igualdad tanto en duración tamaño y proporción porque vamos a dividir la pantalla con nueve vídeos nos vemos obligados a reducir la escala de dichos vídeos en una cuadrícula con nueve vídeos debemos tener tres vídeos por cada fila horizontal en otras palabras el 100% del ancho lo dividimos por tres y como resultado nos da 33.3 por por ciento y ese es el número que vamos a usar para escalar todos nuestros vídeos y para hacer esto vamos a seleccionar el vídeo de arriba y dentro del panel efectos de control vamos a escalar el vídeo a 33.3 por ciento aquí está escalar ingresamos 33.3 por ciento enter y como resultado de lo anterior el vídeo se ubicó aquí en el centro ahora voy a copiar estas propiedades seleccionando esta etiqueta de movimiento doy clic sobre ella luego presiono control c para copiar y después selecciono todos los vídeos y le pego las propiedades con control v con esto logramos cambiar todos los vídeos a una escala de 33.3 por ciento para el próximo paso es importante saber que por defecto el punto anclaje está siempre al centro de clic como pueden ver por el punto de mira que está justo aquí en medio y ya sabiendo esto podemos determinar la posición de los vídeos ahora digamos que esta es nuestra secuencia 169 y con una resolución de 1920 x 1080 y si dividimos esto por tres vamos a tener una línea entre estos puntos pero porque el punto de anclaje está en medio necesitamos usar la posición entre estos puntos para el primer clic este será 320 x 180 y para el siguiente 960 x 180 y así sucesivamente al final estos serán los números que vamos a usar para una secuencia de 1080 ahora que sabemos este dato simplemente cambiamos la posición de cada clic con el número en el esquema bueno para el clic número uno será en x 320 presiono tecla tabular para cambiar al valor de y 180 y para el siguiente será seleccionó el vídeo número 8 960 x 180 y así sucesivamente creo que ya captaron la idea de lo que estamos haciendo así que voy a acelerar el vídeo para que ustedes no esperen y esta es la última la seleccionamos 1600 x 900 y con esto tenemos una cuadrícula de vídeo dividida perfectamente para darle el toque final también podemos agregarle algunos bordes sobre las divisiones a continuación les mostraré cómo hacer esto para agregar estos bordes simplemente los importamos dentro de nuestro panel de proyecto y lo arrastramos sobre la línea del tiempo colocándolo por encima de los demás clic igualamos su duración y listo esta superposición tiene una resolución de 4k por lo que tendrán que bajar su escala una vez seleccionada nos vamos a escala ingresamos 50% enter esto del 50% es si usan la secuencia de 1080 píxeles voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace para que puedan descargar estos archivos son gratis en la parte final de este tutorial les voy a mostrar lo fácil que es reemplazar cualquier vídeo que está en la cuadrícula aquí dentro del panel del proyecto tengo otro vídeo que no utilice para la cuadrícula del vídeo voy a darle doble clic sobre el vídeo para esta forma verlo en el monitor de la fuente ahora podemos seleccionar un vídeo sobre la línea del tiempo que queramos reemplazar digamos que queremos reemplazar el que estaba en el centro que es el número 5 selecciono el vídeo damos clic derecho sobre él y nos vamos con la opción reemplazar con clic aquí seleccionamos de este origen del monitor y como pueden ver no solo reemplazó el clic también tomó las propiedades que estaban en posición y escala y con esto llegamos al final del tutorial si les gustó denle al botón me gusta o dejen un comentario gracias por quedarse a ver el vídeo nos vemos en el próximo adiós